José Joaquín de Almedo nació el 20 de marzo de 1780 en Guayaquil cuando esta ciudad era parte del virreinato de Perú político y poeta ecuatoriano, hijo de padre español y madre guayaquileña José Joaquín de Almedo realizó sus estudios en el Colegio San Fernando de Quito y en la Universidad de San Marcos en Lima donde coronó su carrera de abogado entre sus compañeros siempre sobresalió como versificador fue diputado por la ciudad en las Cortes de Cali españolas en 1810 en el año de 1820 fue presidente de la Junta de Gobierno de Guayaquil se puso a la integración de Ecuador en la República de la Gran Colombia por lo que tuvo que abandonar el país en 1822 de regreso a su patria fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente de Ambato en 1835 en 1845 formó parte del gobierno provisional y presentó su candidatura a la presidencia de la República siendo derrotado por Vicente Ramón Roca en el periodo de 1845 y 1849 desde su juventud Olmedo demuestra su gran afición por la literatura y su arte en la poesía la figura de Olmedo se levanta como la figura más trascendental en la poesía neoclásica hispanoamericana Olmedo elaboró el primer escudo de armas de Ecuador el mismo que fue un patrón para el origen del actual entre sus obras más destacadas se encuentra Canto al General Flores Ensayos sobre el Hombre La elegía en la muerte de Doña Antonieta de Borbón El árbol Mi retrato Alfabeto de consejos La canción indiana La canción al 9 de octubre El himno Epiteláneo El discurso El discurso de las amitas y su obra más importante La victoria de Junín Esta última también llamada Canto a Bolívar publicada en 1825 Esta oda es considerada como una de las más importantes del poeta ecuatoriano En ella realizó una conmemoración de la batalla que ganaron las tropas liberadas por Simón Bolívar contra los ejércitos que provenían de España Bolívar luchó en diversas batallas durante su lucha por la independencia de América Esta obra es considerada por muchos críticos como uno de los mejores ejemplos que existe sobre la poesía heroica que fue escrita en América Española El trueno horrendo que en fregó revienta y sordo retumbando se dilata por la inflamada esfera al dios anuncia que en el cielo impera y el rayo que en Junín rompe y ahuyenta la hispana muchedumbre que más feroz que nunca amenazaba a sangre y fuego eterna servidumbre y el canto de victoria que en ecos mil discurre ensordeciendo el honor valle y enriscada cumbre proclama a Bolívar en la tierra árbitro de paz y de la guerra Envejeciendo de forma prematura a causa de continuos olores de estómago y estíteques ocasionados por un cáncer lento falleciendo finalmente el 19 de febrero de 1847 a la 1 y 15 de la mañana en la edad de 66 años Yo en Babaoyo en su hacienda de la Virginia durante larguísimos periodos era sin duda el lugar donde más le gustaba estar porque vivía en la paz del campo una paz creadora que para un escritor es decir el espacio de vida el espacio vital ha pasado a ser un personaje universal a través de su poesía épica Antes de morir había dicho he cumplido no sin gloria mi destino Sus funerales se celebraron en todas las ciudades del Ecuador Inicialmente sus restos estuvieron en el antiguo edificio de la iglesia de San Francisco situado en la calle de Pedro Carbo y Boulevard 9 de Octubre hasta el año de 1896 en el que se quemó el templo luego de eso lo trasladaron al cementerio general donde actualmente se encuentra la morada de este prócer al ingresar por la puerta 3 girando a la izquierda a 10 metros luego a la derecha se encuentra la tumba de la ruta de los próceres La trayectoria de José Joaquín Dolmedo fue fructífera en civismo y amor a la patria Sus escritos son piezas invaluables para el desarrollo de la literatura ecuatoriana de cara al mundo La trayectoria de José Joaquín Dolmedo